Fidel Castaño, alias Rambo, fue uno de los precursores de las primeras autodefensas que existieron en Colombia. Este fue el autor de muchos actos que lastimaron profundamente al país cafetero y que aún hoy en día resuenan en los ecos de la historia. En este video te cuento toda su vida y los hechos que rodean su supuesta muerte. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Fidel Castaño Gil nació el 8 de agosto de 1951 en Amalfi, Antioquia, hijo de Jesús Alberto Castaño y Rosa Eva Gil. Este siempre fue muy imperativo y desde pequeño tuvo una relación muy amarga con su padre, así que a la edad de 12 años se fue de su casa con un circo ambulante que se encontraba en la región. Luego a los 14 se inició en la minería ilegal en Venezuela y después pasó a robar carros y partes de los mismos para después venderlos. Conoció a Pablo Escobar en el año 1977 entrando al mundo del tráfico de drogas, suministrando base de coca para el cartel cuando estos tuvieron problemas consiguiéndola. Fidel se convirtió en un trotamundos viajando a Israel, diferentes partes de Europa y Estados Unidos. Cuando dejó el mundo del tráfico en los 80, viajó a París y a Nueva York para comercializar obras de arte pujando en subastas de diferentes piezas y cuadros, especialmente en los cuadros de Otero, que se decía que al vender un par de cuadros del artista le dio el suficiente dinero para vivir muy bien durante un tiempo. Aunque se alejó del mundo de la droga, como lo mencioné anteriormente, no rompió los lazos con los poderosos capos antioqueños. Era bien sabido que éste le vendía famosas obras de arte a Escobar y Rodríguez Gacha. Castaño era conocido por ser un hombre pulcro, inteligente y conocedor de arte, pero se decía que era un misógino, que maltrataba y mataba a mujeres. Algunos casos fueron como las de Olga Escobar, la cual era hija de un próspero comerciante de Amalfi, su tierra natal, que se casó con ella y desapareció en el año de 1990. Se dice que la desapareció por un ataque de celos. Otro caso fue la muerte de Romualda, una de sus hermanas menores. Se decía que ésta no gustaba de los negocios ilegales de los cuales participaban sus hermanos, hasta el punto de amenazarles con llamar a la policía y delatarlos. Algunos cercanos de Fidel dijeron que éste último no aguantó la rebeldía de la joven y acabó con su vida. También sobre esta historia se dice que Castaño le quitó la vida por rumores de que ella era lesbiana. En junio de 1979, el padre de los Castaño, Jesús Antonio, fue secuestrado por las FARC. Para ese entonces, Fidel ya era un hombre rico por todos sus años traficando y vendiendo arte. Así que cuando llegó de nuevo a su pueblo natal, era un hombre pudiente. Después de ocho meses de cautiverio, la guerrilla les envió una carta pidiendo 50 millones de pesos por su rescate. Esa suma al día de hoy se diera en unos 6 mil millones de pesos. Que en dólares serían 1.3 millones. Aunque otra versión dice que no fueron 50 millones, sino 100 millones los requeridos. Fidel contestó esa carta diciéndoles a las FARC. Nunca he tenido ese dinero, pero si lo estuviera, lo utilizaría para combatirlos a ustedes. Él estaba algo recio a pagar ese rescate, ya que tenía una mala relación con su padre. A pesar de esto, pagó 30 millones. Pero sin importar que lo hizo, la guerrilla le cegó la vida a su progenitor. La familia Castaño se montó en cólera y junto a sus hermanos, amigos, trabajadores de la finca y el apoyo de militares de la región, decidieron organizarse y emprender una implacable lucha contra la guerrilla. Este grupo tomó gran fama allí por su efectividad. Liberaron secuestrados sin necesidad de rescates, asesinaban extorsionistas de veredas y ofrecían seguridad a aquellos que estuvieran dispuestos a pagar. A Fidel siendo el líder de este naciente grupo paramilitar, le colocaron el apodo de Rambo, ya que era alguien atlético, no consumía vicio ni trago y era letal como el ficticio soldado de la película interpretada por Stallone. En 1983, Fidel compró la finca Las Tangas, ubicada en el municipio de Valencia, Córdoba. Esto lo hizo con el fin de lavar dinero producto del narcotráfico y diferentes negocios ilícitos que tenía. Este firmó una promesa de compraventa por 300 millones de pesos. A su propietario le dio 150 millones y tres letras que constataba el pagar lo restante en tres cuotas, pero al final no fue así. Cuando la familia reclamó su dinero, fue amenazada y secuestraron a uno de sus hijos, por el cual Fidel pidió una recompensa de 200 millones de pesos. Este joven fue liberado y la familia huyó aterrorizada de la región. Dicha finca fue utilizada como centro de entrenamiento de los primeros paramilitares de Córdoba. Esos fueron conocidos como los mochacabezas o los tangueros. Luego en el 88, empezaron a perpetrar diferentes masacres en el Córdoba y el Urabá, que aún hoy en día son recordados con mucho dolor por el centenar de víctimas inocentes que dejó este grupo al margen de la ley. Este organismo pasó de llamarse los tangueros a MRN, Muerte a Revolucionarios del Norteeste, y posteriormente se fundaron las famosas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, antecesora de las AUC. Fidel fue un enemigo letal del comunismo y todo pensamiento de izquierda. Se cree que él comandó y ordenó el asesinato de diferentes líderes políticos de esta corriente, tales como Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro. Este último, Fidel tuvo como prioridad liquidarlo porque estaba convencido de que él ganaría las elecciones presidenciales de 1990. Este lideró el exterminio de los miembros del partido Unión Patriótica, la cual él consideraba como una extensión o brazo político de las Farc. Tanto era su rechazo por estos que Pablo Escobar le puso el apodo de Fidel 2000, la cual, según el capo, era la cifra aproximada de muertos de la UP que él acabó con sus propias manos, además de ordenar la muerte de otros 4.000 miembros de dicho partido. Aunque durante muchos años, Fidel fue conocido por plantarle una guerra de frente, al que en ese entonces fuera una de las guerrillas más poderosas del país, algunos miembros de las autodefensas afirmaron que Fidel, en el fondo, era un hombre de izquierda. Esta afirmación puede sonar un poco contraproducente porque, como lo he narrado, Castaño dedicó gran parte de su lucha a acabar con la ideología de izquierda en Colombia. Pero estos señalamientos se basan en testimonios que certifican que Fidel, en el año 84, empezó a tener acercamientos con las Farc, contactándose con el comandante del Frente V, quien en esa época era Efraín Guzmán, con el cual consolidó acuerdos territoriales y militares, y también aliándose para acabar con el EPL y sacarlo de las regiones donde tenían influencia. Para ello, decidieron repartirse en las zonas del norte del Córdoba y del Uraba. Esta alianza también tenía otros componentes. En ella se debía un pacto económico y territorial, en donde la guerrilla podía enviar comisiones de finanzas a las haciendas vecinas de Fidel, y este, a su vez, podía mandar su gente a las áreas de las Farc. Además, el jefe paramilitar le proveía armas y municiones a las Farc. Si bien los orígenes del grupo paramilitar conformado por Fidel fue el secuestro de su padre, algunos dicen que este no fue el motivo real para crear dichas autodefensas, sino que tenía motivos económicos y de poderío. Por las alianzas que estaba teniendo Fidel con las Farc, se cree que empezó a generar un sentimiento de rechazo sobre Carlos, que sí estaba en contra de esta guerrilla de izquierda. Como lo he narrado anteriormente en otros videos, y no me voy a detener mucho acá, Fidel conformó y fue parte importante del grupo de los Pepes, los cuales se dedicaron a darle cacería a Escobar. Te invito a mi canal a ver el video donde detallo la historia de este grupo. Sobre la muerte de Fidel, se dice lo siguiente en versiones oficiales, entre comillas, pero sobre esto ahondaré más adelante. Castaño murió el 6 de enero de 1994, en la vera Teodocto, que queda entre San Pedro de Urabá y Santa Catalina, en un combate contra la guerrilla del EPL y otros dicen que fue con las Farc. Álex Monoleche dijo después que fue Carlos Castaño el que lo mató, por diferentes motivos, los cuales se encuentran en la toma de poder de las autodefensas, por un lío de faldas de un amante que tuvo Fidel, mientras ésta se encontraba en una relación paralela con Carlos, por la muerte de su hermana menor, Romualda, y por haberse asociado con las Farc. Para esta misión, el comandante habría ordenado a un hombre conocido por alias de El Salvador. El cuerpo de Fidel fue enterrado en anonimato total en medio de un cultivo de plátano, hasta que, por testimonio de un paramilitar, la fiscalía lo exhumó en el municipio de San Pedro de Urabá. A los restos se le hicieron las pruebas pertinentes de identificación y hallaron un 90% de compatibilidad con el antiguo jefe paramilitar. Ahora bien, sobre la muerte de Fidel se presentan ciertas inconsistencias y empezaremos con las de Carlos, el hombre que supuestamente le quitó la vida. Carlos contó en reiteradas ocasiones, de una manera muy teatral, que le puso una pistola a la altura del pecho y accionó el gatillo, y que luego lo enterró él mismo mientras caía una lluvia torrencial, pero no contó más detalles. No dijo en qué lugar ni nada. Como lo mencioné anteriormente, podría ser una leyenda que él mismo inventó para posicionarse como jefe de las autodefensas. En el año de 1996, Carlos le brindó una entrevista a la revista Semana, en donde contradice lo narrado en otras ocasiones. En esta afirmaba desconocer lo que realmente pasó. Dijo que la última vez que lo vio fue a mediados del 94, en compañía de unos hombres de confianza yéndose para Panamá, pero que después no se le volvió a ver ni a él ni a sus hombres, así que concluía que éste había muerto, pero que no tenía ni idea cómo, hasta llegó a decir que lo de la muerte enfrentando a las FARC eran totalmente falsos, que él lideró esa investigación y que esta lucha nunca se vio. El problema con Carlos, y esto lo dijeron algunos paramilitares de alto rango y hasta algunos narcotraficantes, es que él era un hombre muy cambiante de pensamiento, que en la mañana hacía una cosa y en la tarde otra, así que ya nadie le creía lo que decía, y todos con el tiempo colocaron en duda las afirmaciones del comandante. Para muchos, la desaparición y supuesta muerte de Fidel resultó muy extraña, ya que se dio meses después de liderar la casa de Pablo Escobar. Para la justicia estadounidense, Fidel sigue vivo, ya que aún le acusan por varios crímenes por los cuales tiene que pagar. Además, una fuente del servicio secreto londinense le contó al investigador Steve Dudley que Fidel había fingido su muerte para liberarse de todos sus crímenes y bajo una nueva entidad, escapó a Israel o Portugal para dedicarse de nuevo al arte. Según el periodista Gonzalo Guillén, Fidel Castaño fue herido en un combate por las Farc o por el EPL y que había sido recogido por un helicóptero militar y llevado herido a un hospital militar central en donde se recuperó. También dijo Guillén que un amigo cercano de Fidel contó que él se recuperó de su hospital y salió caminando. Sobre la muerte de este poderoso hombre siempre existirán incertidumbres, ya que las diferentes versiones contadas por entidades como la Fiscalía, su hermano Carlos, antiguos paramilitares e investigadores, presentan contradicciones y huecos argumentales. Si Fidel fingió su deceso, lo hizo muy bien porque se lo ha buscado por cielo y tierra y no se lo ha encontrado. O tal vez sí está muerto, pero sus víctimas se niegan a creerlo. Déjame saber en los comentarios tú qué piensas. ¿Fidel está vivo o está muerto? Espero que te haya gustado el video y recuerda que esto fue Narraciones Criollas.